Es momento de romper estereotipos y probarnos todas estas pelucas. Llevo mucho tiempo pelón, así que quién sabe, igual y sale de aquí una peluca que digo, me la quedo, me la robo. Bueno, te la vendemos. Me la robo, dije. No va nada conmigo, pero me gusta, está chido el estilo. Siento que podría ser una cantante de trapo reggaetón. Me veo bichota. La neta. Güey, está bien perra. Los chinitos me dan guacala. ¡No manches! Pareces Betty la Fea. ¿Vetty la Fea? ¡Eh, qué m***a mona! Ay, pero don Armando, usted no puede hacer eso. A ver, ponte de pie para ver hasta dónde llega la peluca. ¡Hala! Bueno, aparte de que soy tamaño fun size, soy chiquito, literal a la mitad de mi cuerpo. Quiero bongles. Ahora entiendo por qué suben tantas fotos de que les gusta su cabello. Esta foto tenía mucho pensándola en subir, pero me ganaba la inseguridad. La neta está chida, me gusta. Si tuviera el cabello chino, estaría empoderadísima. Siento que podría ir en una moto, 500 kilómetros por hora. ¿Bien podría salir en la película de mini espías o en un video de Carlos G? Imagínate que estás en un video de Karol G y llegó el momento de tú solo. ¿Me tengo que quitar el pantalón? ¡Claro! Era juego, pero bueno. Ay, bailo como el David. Tieso, tieso. Normalmente no camino así, pero... En la oficina ya se lo esperan, hacemos muchas cosas. ¿No le gustó? Está... Fíjate que me gustó, ¿eh? Me gustó este detallito. Para taparme frente, güey. Es que veo, ¿ano? No, no fue mi favorita. Siento que el cabello hasta aquí se me hace padre. Al menos todo lo de arriba no está tan chido. No ha sido mi favorita. La vi ahí y pensé que tenía más potencial. Y sí lo tiene, pero tal vez conmigo no va. Es que está muy cómodo en los juegos del hambre, ¿no? Oye, pero no se te ve mal. De hecho, me gustó, ¿eh? Sí, tú que eres el primero que se le ve muy bien. Güey, me gusta. Esto se me hace muy 2000. Y luego esto, pues, está muy 2010. O sea, esto me recuerda a Lady Gaga. Siento que influye eso que está como chiquita. Y entonces, por ejemplo, no tengo una cara muy grande que llegamos. Con la peluca puesta parece que sí estoy carón, ¿sabes? Sí me gustó mucho. ¿Te sientes empoderada con ella? Sí. Abraza lo que uno ya trae y te lo saca al exterior. No muy mal, ¿verdad? Imagínate que te vamos a hacer una sesión de fotos. Mierda, voy a hacer solander. Ni modo. Va. No sé cómo modelar, mierda. ¡Guau! ¡Guau! Estoy enferro. En las novelas de Telemundo, la que les ayuda con la limpieza, este peinado trae. Está chida, me gusta, me gusta. No me siento bichota, me siento Beyoncé, pero sin poder bailar. Pesa un montón, pero está perrón. Así de que si alguien me quiere llevar por un sushi así, yo jaló. Siento que va con tu tono de piel, Sarah. Sí, me gustó, ¿eh? Mi color apiñonado se ve bien con este color claro. Güey, me gustó mucho. Oye, también siento que se parece al cabello de March, ¿no? O sea, si lo pusiéramos azul, yo creo que sería lo más realista al cabello de March. Ah, bueno. Yo me siento muy empoderado en este momento. La neta, mi autoestima está así. Pues está divertido esto, ¿no? Me están viendo, pero no siento que están viendo a Jano. Porque sí te sientes como en un personaje. Hubiera escogido una peluca más sutil. No es sugerencia, no quiero que cambiemos nada en este momento. Pero siento que si hubiera traído acá de que vestidito o algo así. El outfit completo andaría muy Ferrix. ¿Cómo se te están viendo bien bonitas? Me quiero reír. Me gusta. Está bien chido. Sí, pero es que un juez definitivamente. Nada más me falta mi trajecito negro y tener valores morales dudosos. No es mi favorita, pero me gusta mucho el color. Creo que hace buen match. Para que vean que las personas con un color morenito, con los rubios, se ven bien. Bueno, es que está muy llamativa. Está muy... ¿Sabes? Pero para salir diario a la calle definitivamente no, ¿eh? Soy Heima. Se ve que puede salir muy, muy, muy bien o muy, muy, muy mal. Ayúdenme, ¿no? Podría ser Lana del Rey en el 2013 o podría ser Priscila. Mierda, parece como que tengo una cabeza demasiado grande. Es lo único que veo. Oye, me gusta el detalle de la flor, pero no saldría como una flor en la cabeza. Que es una invitación a todas las abejas del mundo de Ben, polinizame. Güey, me gusta y como que me abraza aquí. No, no me gusta. Ya lo vi bien y no. Ándale, así me gustaría más. Mira, así, nueve. ¿Y sin lo otro? Nueve, seis. ¿Seis? Se ve sucio. Pero no me imagino quién, cómo, por qué. No, creo que esto no es mi estilo. Se cancela todo lo que dije al principio de esta peluca. Era más Priscila de corazón que de estilo al parecer. ¿Qué pedo? Todas se te ven muy bonitas. Con huellas. No, ¿sabes a qué te pareces? A Orlando Bloom. Ay, no digas más. ¿Sabes qué? Parezco un elfo del Señor de los Anillos. Solo me falta estar como dos tonos más blancos. También, o sea, siento que el color como negrito y luego rubio se me ve padre. Me gustaría verme, pero que se tape esto, anda, estoy muy cabezón y no se pudo. Me gusta mucho también esta textura de este cabello. O sea, como que este hasta huele rico. Sí la bañaron. Pues siento que no se me ve tan mal. No es mi favorita. Siento que la usaría como para un cosplay del Señor de los Anillos. De las que me he probado, siento que es la que menos me ha gustado como me veo yo. Me recuerda a la película de Cenicienta por Siempre. ¿Nunca la vieron? No. Ay, güey, me gusta mucho. Voy a cantarle a los animalitos. ¿Cómo le cantarías a los animalitos? ¡Qué feo canta!